Este es vuestro campeón. Recordadme, amigos, puede que os elimine. Soy el líder de salto. No me gusta sembrantir el viento en el pelo y los insectos en los dientes y dar largos paseos saltando a cantilados. Yo que vosotros tendría cuidado con mi pelotón. Por aquí parece divertido. Déjalo. Por aquí parece divertido. ¡NON TR PLUS ULTRA! ¡Sí! Tenemos enemigos aquí mismo. Aquí hay una tirolina. ¡Ya estamos en el anillo! Creo que daré unas vueltas corriendo para divertirme. Contacto con objetivo. Allí hay un blanco. ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Apretando el gatillo! ¡Exparan! ¡Recargando! ¡Me disparan, amigos! ¡El equipo estrella! ¡Uno más al bote! ¡Necesito munición ligera! ¡Me disparan! Aquí hay una batería para escudo. ¡Aquí hay un escudo! ¡Dete a otro! ¡Recargando! ¡Atentos! ¡Veo enemigos allí! ¡Acabé con un enemigo! ¡Estoy rejuvenido! ¡Más rápido! ¡Más, más! ¡Recargando escudos! ¡Aquí hay un nuevo escudo! ¡Nivel 2! ¡Para mí! ¡Reparando! ¡Y arriba! Aquí hay un cerrojo para escopeta. ¡Nivel 3! ¡Gracias, cariño! ¡Aquí están disparando! ¡Voy a atacarlos! ¡Cubridme las espaldas, colegas! ¡Hay una nueva pata ahí fuera! ¡Recargando! ¡Ese era el último de ellos, colegas! ¡Toma ya! ¡Has convertido la lucha en una ciencia! ¡Nueva pata! ¡No por mucho tiempo, tío! ¡Necesito escudos! ¡Un minuto más, colega! ¡El anillo está ahí mismo! ¡Tan cerca! ¡Aquí! ¡Justo aquí! ¡Aquí! 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 ¡Gracias! una ayudita. Aquí hay un R-99. Aquí hay una R-301. Aquí hay una mira. Medio alcance. Aquí hay un Longbow. Ya estamos en el anillo. Creo que daré unas vueltas corrientes. Garcio. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Minestos. Preparados, listos, ya. Pasajeros al tren. Aparece que esto no va así. Esta es mi parada. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Un pack de supervivencia. Mola. Necesitaría un cargador de energía ampliado. Me disparan. En marcha. Alguien necesita una habilidad. Disparando. Recargando. Cargando los escudos. Recargando. Queda en la mitad de los pelotas. Tenemos una parada. Nueva parada. Recargando. Necesito escudos. Aquí hay una pila para escudos. Más rápido. Más, más. Aquí hay munición de energía. Muchas gracias. Curando. No, de nada, cariño. Cargando los escudos. Preparaos. Usemos la tirolina. Plataforma de salto de... ¡Ah! Disparando. Recargando. Vayamos aquí, colegas. Ahí hay un enemigo. ¡Asegurando este lugar! Buscando munición pesada. Vamos aquí. Aquí hay munición pesada. Allí hay alguien más. Ahí fuera hay alguien. Absolutamente genial. No ha hecho daño. Estoy seguro. Recargando. Explorando aquí. En marcha. Fantástico. Voy contigo. Vayamos aquí, colegas. Aquí hay una... Mirad. Aquí hay un enemigo. Muro corporal. Nivel 4. Aquí hay un cargador ligero ampliado. Nivel 1. ¡Buen Provecho! ¡No! Aquí hay una batería para escudo. Aquí hay una jeringa. Aquí hay un pack de supervivencia. Sí, por favor. Detección de acirro. Aquí hay un cargador pesado ampliado. Nivel uno. Se acerca un duplicador. Muchas gracias. No es. Aquí hay munición pesada. Estoy muy pronto. Aquí hay un estabilizador de cañón Nivel 3 No te preocupes, aquí tienes una ayudita Otro aterrizaje suave Atención, granada, recibiendo daños Ahí, ahí fuera, ahí ahí Vamos por aquí Podríamos mirar aquí No pasa nada Aquí tienes una ayudita Hay un pardillo Aquí hay munición pesada Aquí hay munición pesada Atención, ahí se está muy bien ¡Disparando! Veo a un enemigo ahí fuera Recargando mis escudos ¡He visto enemigos allí! ¡No pasa nada! Aquí tienes una ayudita Recargando ¡Lanzando plataforma de salto! ¡No! ¡No una vez! ¡No! ¡No puedo ir más rápido! ¿Quién quiere usar la tirolina? ¡Yo sí! ¡Lanzando los escudos! ¡Aquí hay una amenaza! ¡Atención! ¡Lanzando el centro! ¡Lanzando electroestrella! ¡Lanzando electroestrella! ¡Lanzando electroestrella! ¡Lanzando electroestrella! ¡Lanzando, termina! ¡Contacto! ¡Gracias! ¡Lanzando electroestrella! ¡Nos persigue otro pelotón! ¡Encantoso! Recargando mis escudos Disparando. Contacto con amenaza. Granada me permito lanzar. Usando mi singularidad. Está disparando. Ha hecho nada. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. No, 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 no. Voy a atacar. Venga, colega. Vamos, vamos, vamos. El anillo es nuestro vecino, colegas. Y tenemos... Cargando los escudos. Recargando mis escudos. Y yo aquí parado. Tienes suerte de que me caigas bien. Un momento. Estoy curándome. ¡Me están disparando! ¡De marcha! Recargando. ¡Me están disparando! Cargando los escudos. Treinta segundos hasta que se cierre el anillo. No está apurado, ¿eh? Y... ¡Arriba! ¡Voy a atacar! ¡No! ¡Me vuelvo! No volverá a levantarse de mí. Y yo aquí parado. Tienes suerte de que me caigas bien. ¡Diez segundos hasta que se cierre! ¡Cargando escudos! ¡Reparamos! ¡Acentos! ¡No están! ¡El anillo se cierra y no estamos dentro! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! ¡Y el último! ¡Levántate, cariño! ¡Aún tienes cuerda para rato! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Vengo que usar el Kid Fenix! ¡Testasco! ¡Están disparando! ¡Apretando el gatillo! ¡Recargando! ¡Aquí hay un pegado! ¡Miradate! ¡Aquí hay un pegado! ¡Aquí hay un pegado! ¡Aquí hay un pegado! ¡Rápido! ¡El enemigo ha sido que de nada! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Aquí hay un pegado! ¡Aquí hay un pegado! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Aquí hay un pegado!